Hace falta, hace falta el descanso, sí, totalmente. Tere, trajimos un tema que está muy interesante, porque tal vez antes no nos pasaba, pero durante la pandemia esto se empezó como, ¿no?, a aumentar la cantidad de, estamos hablando, la psicoterapia virtual. Claro, la terapia en línea, online, ¿no? Sí, como vos muy bien dijiste, antes de la pandemia era algo bastante extraño, es más, cuando empezó la pandemia, yo en ese momento tenía muchos pacientes adolescentes, yo les decía que podíamos hablar por videollamadas, ellos querían, que no había problema, y ellos me decían que no. Cuando se extendió la época de pandemia, que bueno, que pasamos, estuvimos nosotros más de dos meses sin trabajar, fuimos uno de los primeros que volvimos a trabajar rápidamente, porque era necesario, ¿no?, la asistencia psicológica en ese contexto, pero yo tenía muchos pacientes que en su casa, la familia, eran de riesgo. Entonces no querían ir al consultorio, por más que tomábamos todos los recaudos, no querían ir al consultorio, porque todavía, si recordamos, en ese momento no se sabía mucho acerca del contagio y demás. Y era una enfermedad bastante grave en ese momento el COVID, ¿no? Entonces empezaron a hacer terapia virtual, y muchos de esos pacientes no volvieron a la terapia presencial, porque se encontraron con que era mucho más práctico estar en su casa, tomándose unos mates, conectar... Y charlando con la psicóloga del otro lado. Y ir a la pieza y, che, mami, tengo terapia, y avisar a la familia, y se quedaban ahí en la casa, no tenían que ir hasta el consultorio, no se tenían que cambiar muchas veces, ¿viste? Claro, se quedan en pijama. Claro, entonces, bueno, en ese punto hay muchos pacientes que optaron por la modalidad virtual, y hoy en día sigo haciendo terapia virtual con varios pacientes, no quizás de esa época, pero sí con pacientes nuevos, y con otros tenemos quizás una cuestión más híbrida, ¿no? Como en un momento virtual y en otro momento presencial. Atiendo pacientes que no son de Pinamar también, entonces también es virtual y en los momentos presenciales, están buenos de localidades cercanas o de localidades más lejanas. Así que está bueno. Con los niños es medio difícil al principio tablar un vínculo a través del virtual. ¿Cómo se es para que no se te dispersen del otro lado? No, cuando enganchan, en cuanto a vos, como receptora, que pueden tener un ida y vuelta continuo, está bueno. Pero a veces cuando son muy chiquitos se van más a los juegos, y bueno, al ser virtual es más difícil, pero no es imposible. Pero en los adultos es muy eficaz, es muy eficaz, es tan eficaz como lo presencial. Muchas veces les cuesta como decir, bueno, yo quiero ver la cara, pero bueno, en videollamada estás viendo la cara, y lo importante es que la otra persona, el psicólogo, te esté escuchando y te pueda hacer una devolución de lo que vos estás diciendo. Obviamente que es mejor si hay videollamada, porque vos le estás viendo la cara al otro, los gestos, la forma en que se comunica, que te dicen mucho más que sus palabras, ¿no? Pero como nosotros hacemos mucha referencia al uso de las palabras y a la forma en que decimos las cosas, y en el hablar con el psicólogo muchas veces salen pensamientos que nosotros, a veces los pacientes no reconocen, luego vos decís, me dijiste tal cosa. No, yo no te dije eso. Te lo acabo de decir hace cinco minutos. ¿Por qué me dijiste esto, no? El cuestionamiento desde ahí. Entonces la palabra es lo importante, y es muy efectiva la terapia virtual, o sea que los que no quieran, no puedan hacer terapia, también en este caso, por ejemplo en Pinamar, que es un lugar muy chico, a veces la gente tiene miedo a ir con psicólogos de Pinamar, porque después no se los quiere cruzar por la calle. Es cierto eso. Entonces les cuesta, o bueno, nosotros mismos los que somos psicólogos, conseguir un psicólogo acá en Pinamar es como medio, si no tenés un vínculo profesional, no lo podés llevar adelante tampoco. Entonces está bueno buscar alternativas fuera de Pinamar, en algunos casos, y es una buena alternativa la terapia virtual, ¿no? Bien, eso está bueno. Mirá, nos dicen, saludos de mi parte para la genia de Teresita. La quiero mucho, soy Moni de Valeria. Siempre se aprende en temas. Dice, la admiro por lo trabajadora que es. Me muero. No sé qué Moni será, porque conozco varias Monis. Sí, pero bien Luz. Mándame referencia, Moni, así podemos ubicarla a Teresita. Un beso grande a Moni de Valeria, no sé qué fue. Mirá qué linda. ¿Viste? ¿Cómo te prestan atención ahí nuestros oyentes del otro lado? Sí, muchos me dicen. Y aparte es cierto, aprendemos todos, ¿no? Con las charlas que hacemos nosotras acá, porque hay cosas que uno por ahí como que las pasa por arriba, o no le prestás atención, pero cuando las empezás a desarmar, como a desglosar y a charlarlas, y son más comunes de lo que pensamos, ¿no? Sí, y surgen cuestiones que son como muy comunes y uno a veces no las tiene en cuenta, ¿no? Y el otro día me reía porque cuando estaba en Chajarí, me sale de adentro la psicóloga. Es una cosa, escuchaba a los padres hablar con los chicos y yo decía, ay, ¿cómo le está errando con lo que le estás diciendo? Pero no me podía meter a decirle, señor, no le digas eso a su hijo que le está haciendo mal. Bueno, pasa muy seguido eso cuando uno se va de vacaciones, ¿no? A lugares así de recreación, de descanso, que a mí me pasó también cuando fui de ver situaciones, decir, ¿qué está haciendo, doña? No, un hombre quería que el hijo salga de la pileta y no tuvo mejor idea, un nene de cinco años, decirle, la pileta va a explotar. No, claro. Tres, dos, uno, el nene salió aterrado y la pileta, o sea, no le está... O sea, logró sacarlo de la pileta, que era lo que quería, pero no fue la mejor forma de sacarlo al nene de la pileta, ¿no? Pero bueno, sí, está bueno siempre hablar de estos temas y con respecto a la terapia virtual, también desaznar algunos mitos o algunas creencias que la gente a veces tiene, ¿no? Claro, ¿por qué pensaríamos que no va a ser tan efectiva? Y porque dicen, pero no la tengo ahí a la persona, y en realidad sí está ahí. Y para qué la necesitas tener físicamente, si es lo mismo que te escuche a la distancia. Claro, pero eso quizás no se tiene en cuenta, Maru. Vos lo acabás de decir de una manera muy gráfica. La persona te está escuchando. O sea, vos lo que necesitas es que la persona te escuche. Un oído escuchas, claro, y una respuesta. Claro, que la otra persona te escuche y no de la manera que te escuche un amigo, porque este es el tema de la terapia. ¿Puede pasar por el lado de la soledad también, que hay mucha gente sola y que quiere el contacto con el profesional físico, o sea, tenerlo enfrente por la misma soledad que padece? Sí, eso también puede ser, que se sientan en un lugar más contenido, en el consultorio del psicólogo. También lo que puede pasar es que no tengan espacio en su casa. Yo cuando te contaba que hacía terapia en pandemia, muchos pacientes iban al auto a hablar, porque en su casa no tenían un lugar donde están tranquilos, que no los escuchen. El miedo este de que el otro me escuche también, ¿no? De que te tengo que contar algo que pasó con mamá o con papá o con lo que fuera, con quien fuera. Sí, pero no pueden escuchar. No quiero que me escuchen, que te estoy contando esto, ¿no? Que ese también es el ámbito del psicólogo, es un ámbito de mucho respeto hacia lo que los pacientes nos cuentan, ¿no? A veces podemos poner ejemplos, nosotros decir, bueno, una vez atendí un paciente que le pasó tal cosa, pero jamás vamos a decir quién es el paciente, cómo se llamaba, quién era la familia. Nunca hay que dar ningún dato en el que, por ejemplo, acá en Piramar, ¿no? Trabajaba en el padre, trabajaba en tal lugar. Y no, o sea, siempre tiene que haber un cuidado muy grande de nuestros pacientes, porque nuestros pacientes se muestran completamente, desnudan su alma frente a nosotros, sus cuestiones más íntimas, y eso hay que tener mucho cuidado y mucho respeto hacia eso. Bueno, es súper amplio el tema y está lindo, porque creo que hoy en día, no sé el porcentaje, ¿tenés un porcentaje así de todos tus pacientes, por ejemplo, cuántos están virtual y cuántos están presencial? No, en este momento tengo poquitos virtuales. Sí, un 10% nada más, no más que eso. Pero sí he tenido momentos donde hay muchos virtuales, más que nada cuando son adultos, jóvenes o adolescentes, que eligen la modalidad virtual porque les queda más cómodo, digamos, o porque viven lejos, como ya decía, ¿no? Pero en este momento son muy poquitos los que tengo virtuales. Bueno, Tere, ¿cómo te ubicamos en las redes para pedirte por ahí algún turno, si no tenés para que nos derives a otro psicólogo? Sí, turnos no tenemos. Ya no tiene más, pobre. No, no hace razón. Estás una de las pocas psicólogas en Pinamar, ¿no?, que trata la edad adolescente, niños y adolescentes. Niños sí, adolescentes hay más. Niños somos muy poquitas psicólogas y psicólogos, hay varones también, pero no, en total psicólogos hay más de 60 en Pinamar, más, porque en el grupo que tenemos de psicólogos somos 60 y hay más psicólogos que no están en el grupo de chat, de WhatsApp, donde muchas veces pedimos, preguntamos, ¿alguien tiene espacio para un paciente de tal edad? Claro. Y ahí pedimos contactos, ¿no? Pero somos menos de 10 psicólogos lo que atendemos niños. Para niños, wow. Menos de 10 psicólogos. Es muy difícil atender niños, no por los niños en sí, siempre voy a decir lo mismo, sino por la complejidad que lleva el caso adelante. Cuando yo atiendo a un niño muchas veces tengo que hablar con la escuela, es necesario hablar con la escuela, es necesario hablar con el padre, la madre, con la niñera, si es que lo tiene, los abuelos, si son referencias y si los cuidan a los niños, con las terapias que llevan adelante, si son niños que están atravesando algún proceso de diagnóstico o tienen alguna patología, tengo que hablar con fonodiólogos, psicopedagogos y todo eso es aparte. Es súper amplio el trabajo que tenés que hacer con un niño. Y todo eso es fuera del horario de consulta semanal que tenemos con el niño. Entonces es mucho trabajo extra que muchas veces no es remunerado tampoco. Entonces muchas veces estoy dos horas quizás hablando con la escuela que yo lo necesito y para mí el intercambio eso es muy positivo, pero eso no me lo paga nadie. Entonces son horas que uno le saca a su familia y a sus cuestiones que atienden más allá de la consulta. Entonces muchas veces los profesionales eligen no atender niños. Hacerlo un poco más simple el trabajo tal vez, ¿no? Porque quizás dejan mucho de su cuestión de tiempo y de horarios. Pero bueno, a mí la verdad que el trabajo con niños me gusta mucho. Yo siempre hago un chiste que no sé si te voy a hacerlo acá, pero el día que deje de trabajar con niños no va a ser por los niños, va a ser por los padres. Siempre digo lo mismo porque a veces nos encontramos con padres que no pueden hacerse cargo de sus dificultades y es muy difícil ir al trabajo porque vos necesitas un padre que responda. Obviamente que limitaciones y dificultades tenemos todos, pero el momento que nos podemos hacer cargo de reconocerlas y trabajarlas es otro el trabajo que podemos hacer con el niño. Y muchas veces hay niños que están atrapados en sistemas familiares que no los ayudan para nada y que no son beneficiosos ni saludables. No, es terrible, pero bueno, pasa, es la realidad. Pasa, entonces desde ahí es difícil. Bueno, ¿cómo te ubicamos entonces, Tere? Redes sociales, tengo mi emprendimiento. Ella mezcla todo. ¿Paso chivo? Sí, ella mete todo así en la olla. Porque yo soy la misma, yo soy Tere la psicóloga, Tere la madre, primero madre. Primero madre. Primero madre. Tere la madre de tres niños. Sí, tres niños. Después Tere psicóloga, después Tere Teresita Esen, después Tere amiga, Tere... Pero si la quieren buscar como psicóloga, como emprendedora, estás en el mismo. Arroba Teresita Esen. Ahí está. El mismo, ese es mi emprendimiento. Y si no, Whatsapp. Whatsapp, 2267 47 33 10. Gracias Tere por la visita. Gracias a vos, Maru. Adiós.